¿Qué es nuestro candidato a la diputación? En la provincia tan importante de Santiago, en la circunscripción 3. Muchos de ustedes lo conocen por sus coloridas alocuciones y sus siempre graciosas expresiones. Algunas que se han convertido incluso en parte del argot popular. ¡Droga, coño, pendejo! ¡Estrégalo! Quien puede alegar no conocer al doctor Ernesto Fadul, el ideólogo de esa frase sin igual, que encierra tantos sentimientos. Pero más allá de ese personaje tan pintoresco, es importante conocer al candidato a la diputación y explicarles un poco del por qué nosotros lo apoyamos completamente. Muchos de ustedes no saben que el doctor Ernesto Fadul ha sido nominado dos veces al premio Nobel de la medicina. Tiene una trayectoria médica donde se ha destacado por sus amplios conocimientos y también por ser un hombre de gran humanidad, tratando una gran cantidad de pacientes necesitados sin costo alguno. Se graduó de medicina interna en la Universidad de Zaragoza, España, en 1976 y luego regresó a su país para entregarse de lleno a su profesión. También es un historiador que ha escrito dos libros sobre temas de gran importancia y en cuanto a su experiencia gubernamental, pues debemos aclararles que el doctor Ernesto Fadul también trabajó en la gobernación de Santiago desde el 1990 hasta el 1996. Necesitamos gente buena en el Congreso y hoy tenemos la oportunidad de hacer historia, llevando a candidatos ranfistas a representarnos dignamente. El doctor Ernesto Fadul hará justamente eso. Con su experiencia gubernamental, su vocación de servicio y sin lugar a duda, sus pantalones bien puestos para enfrentar la corrupción y defender nuestra nacionalidad. Gracias doctor Fadul por decir presente, por asumir esta lucha por la patria y por el pueblo. Recuerden, voten número 26 por el doctor Ernesto Fadul, unidos todos los ranfistas a una sola voz. ¡Todo por la patria! ¡Mano dura! ¡Oh no dura! ¡No dura! ¡Mano dura! ¡No dura!